Hola, buenas tardes. Por ahora no tenemos grandes novedades con respecto al gasoil. Seguimos teniendo las mismas políticas que veníamos recibiendo desde hace un par de meses. El combustible sigue faltando a los surtidores, posiblemente alguna estación de servicio en vez de acabarse a las 3 o 4 horas se acabe a las 6 horas, pero el producto se acaba en las estaciones de servicio. Y con respecto al precio, seguimos con la misma situación, las petroleras, mientras más compras, más caro te sale, o sea que hay un sobreprecio para la venta mayorista. ¿El precio para el consumidor normal, el automovilista normal, es el mismo o varía de acuerdo a la distancia o las provincias? No, no, hay una variación total de precios entre provincia y provincia. Son todas decisiones de las petroleras. Y también varía lo que no pasaba, que ahora también varía, es el precio entre petroleras y petrolera. Hay distintos precios en el mercado en este momento. Esto no se daba hasta hace poco tiempo. No, no, no. Generalmente la petrolera YPF marcaba el rumbo y todo el resto de las petroleras seguían a ese precio. Ahora, desde hace un tiempo a esta parte, no. O sea, la decisión del precio ya es de acuerdo a cualquier petrolera. ¿A qué se debe esto? Y porque la petrolera YPF, estamos hablando que es un producto nacional, lo hacen con petróleo nacional, producen el combustible con el petróleo nacional, que tiene un precio. El resto de las petroleras tienen que importar productos, tienen que importar petróleo y los costos son totalmente distintos. ¿Esto no haría en un futuro muy lejano, al menos hipotéticamente, bajar el precio en la competencia? No, por ahora creo que es imposible. Por ahora es lo que tenemos, el producto que se consigue. No, Argentina no es autosustentable. Argentina, el petróleo que produce, el combustible que produce, no es suficiente para abastecer al mercado y lo estamos notando. Esta decisión que se adoptó de que los camiones que vienen de otros países no carguen aquí en las fronteras, ¿se ha dado resultado a esta altura? Hay que ver los números, pero yo creo, por lo que se siente en el surtidor, que no. Todo sigue igual. Todo sigue igual y teniendo en cuenta que esta medida solamente la toma YPF, la toma una sola petrolera y para las estaciones de servicio que están en la frontera, solamente. Entonces estamos hablando de un mercado muy limitado. Seguro, posiblemente esto se sienta en Iguazú, se sienta en Misiones, donde es muy cerca, pero en el caso nuestro no. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.